Llegó Catalinita del Centro, llegó, gracias, Karen Ríkes, muchísimas gracias, mis hermanas de norte, mi madre, Catalinita, también, es llosa, sea la rosa. Llegó Catalinita del Centro, llegó, gracias, Karen Ríkes, muchísimas gracias, Llegó Catalinita del Centro, llegó, gracias, Karen Ríkes, muchísimas gracias, Raise, ¡Gracias! 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 de cantar, da ganas de decir, seguiré cantando la tunantada, toda mi vida seguiré cantando la tunantada, yo dije, ya no he tunantido, ya no me siguen, pero voy a seguir cantando, ahora sí voy a seguir cantando la tunantada, y que voy a grabar mi rejito, con guitarra, salud marino, Eduardo Coviz.